Música En cada piedra esculpida están representadas sus calles y jardines, en cada carroza y en cada disfraz está plasmada la alegría de este pueblo tropical. Bienvenidos a Río de Oro. Música Población que data desde el año de 1658. Fue la primera capital que tuvo el departamento del Cesar. Este pueblo, Río de Oro, hizo sus aportes, ahora que estamos hablando del Bicentenario, hizo sus aportes a la causa de la independencia. De acá salieron 70 jóvenes acompañando a Bolívar después de la campaña del Bajo Magdalena en su viaje ya hacia Cúcuta. Música Es uno de los municipios más acogedores del Cesar. Está influenciado por las brisas del Catatumbo que hacen que su aire sea muy caliente en gran parte de su territorio. Música Río de Oro es la llamada ciudad cultural del Cesar y conocida por sus festividades, por el esplendor de sus máscaras, de sus disfraces, de sus carrozas. Música Como se dan cuenta creamos estructuras en hierro, también nuestros fuertes son las máscaras, las carrozas, todo lo que tiene que ver con nuestro entorno cultural y representaciones nativas de acá de nuestro pueblo. Música Y hoy por hoy estamos ya digamos que a altura de pasto, de barranquilla con nuestras carrozas vuelvo y digo y nuestras máscaras, nuestros disfraces típicos. Música La base digamos que es el papel, el papel todo se trabaja con molde de las máscaras por lo menos, con molde de barro y se forran con papel y almidón, se van colocando por capas y se trabajan. Estas estructuras se hacen en hierro como les digo, también se puede trabajar en MDF, que es madera, se decoran ya con icopor, con accesorios y se forran la misma técnica, con papel se coloca almidón y lo último ya es el acabado que es la pintura, la laca para que le dé el acabado bonito. Música Música Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver.